bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda beca y les vamos a grabar lo nuevo que llegó de temporada llegaron chamarras chalecos capas suéteres pijamas etcétera manejan precios súper accesibles para iniciar tu propio negocio ofertas desde 2% son importadores directos es por eso que manejan precios muy accesibles por aquí les muestro su fachada para que se ubiquen fácilmente vemos que dice beca están sus redes sociales y están ubicados en calle del carmen 78 local 1 entre apartado y bolivia es en el centro de la ciudad de méxico de mi lado derecho tenemos calle apartado del lado contrario se convierte en peña peña nos queda muy cerquita el metro tepito y luego de mi lado izquierdo tenemos calle bolivia es la que atraviesa de este lado en esa misma calle vamos a encontrar todo lo del peluche envíos a toda la república por paquetería o en autobús en pantalla les vamos a dejar su número telefónico para pedir catálogo o realizar sus pedidos iniciamos por este lado llegaron varios modelos en chalequitos como este rosita con cierre en 83 pesitos variedad de colores verde militar lila rosa beige y negro son una talla una 34 más o menos a un costado es otro modelo pero es abierto no trae cierre ni botones colores lisos 84 también y está el estampado de cuadros en 91 recuerden que los precios son de mayoreo y por paquete los precios de mayoreo son a partir de cuatro piezas pueden ser iguales o diferentes llegaron varios modelos en chalecos como los que estamos viendo en pantalla y van cambiando los costos de 77 82 84 etcétera van cambiando los modelos aquí vemos los colores de algunos de ellos hay con bolsitas abiertos de la parte de enfrente estampados lisos hay para todos los gustos y todos son una talla continuamos por acá con sudaderas de cierre en tan solo 88 y 100 de mayoreo recuerden que el precio de abajo es por paquete el de arriba es de mayoreo a partir de cuatro piezas y en algunos modelos tienen venta por bulto por ejemplo en la sudadera rojo por bulto está en 78 con 200 piezas de verdad que los precios que manejan son ideales para emprender tu negocio esta temporada de frío toda esta mercancía es lo que se mueve bastante desde sudaderas suéteres capas pijamas etcétera aquí se van viendo claramente los costos sudaderas de 75 chamarritas de 100 suéteres de 120 muy bonitos son una talla pero dan hasta una talla 38 como el rosita ese por ejemplo está en 107 y es abierto de la parte de enfrente con bolsitas a los laterales bastante variedad de colores recuerden que manejan catálogo pueden pedirle al número telefónico que aparece en la parte inferior de la pantalla ahí verán modelo color precio talla todo vean por acá vemos otra sudadera en 111 la lina trae bolsita en la parte de enfrente chamarrita en azul rey 88 pesitos solamente y así vamos a encontrar bastante variedad dama caballero como en azul rey con cierre los modelos que están a un costado solamente son exhibición próximamente estarán llegando de dama caballero con estampados de ositos son una talla ideales para el frío super calientitas de la parte de adentro con bolsitas es lo más nuevo que va a estar llegando así que estén pendientes los invitamos que visiten la tienda ya saben que así como llegan los modelos vuelan porque aquí surten todos los foráneos revendedores ya que manejan precios de importadores directos es una de las tiendas más económicas del centro que vamos a encontrar hay prendas desde 20 pesitos 25 ustedes pueden generar el doble en ganancias o hasta un poco más dependiendo de la zona donde estén por aquí también llegaron capas de 108 mayoreo 96 por paquete o en color beige 111 125 mayoreo están súper padres los modelos vean los colores café negro gris colores básicos y van a seguir llegando más modelos en capas en la parte de abajo vemos variedad de pantalones estampados lisos ideales para la temporada en tan sólo 73 pesos en color café está el de cuadros en 55 y vean colores lisos este pantalón es un italia bueno la mayoría de la ropa que trabajan es un italia algunos pantalones les quedan a una talla 34 y algunos que extienden más dan hasta una talla 36 38 la mayoría de los pantalones que están llegando son para la temporada de frío traen felpa en la parte de adentro vienen aborregados como este de por acá están muy muy bonitos ideales para el frío en 51 y 60 de mayoreo les recuerdo que el precio de mayoreo es a partir de cuatro piezas pueden llevar iguales o diferentes de toda la tienda en las etiquetas de los precios el de arriba es por mayoreo el de abajo es por paquete los paquetes vienen de 10 ó 12 prendas son el mismo modelo diferentes colores ya tenía ratito que no les traíamos actualización de la tienda beca pero aquí les estamos mostrando todos los modelos nuevos que acaban de llegar para la nueva temporada así que estén pendientes pueden ir checando lo nuevo que está llegando en el catálogo lo pueden pedir al número telefónico que aparece en la parte inferior de la pantalla miren este de por acá viene afalpado por dentro este es modelito nuevo en 75 pesitos paquete 80 de mayoreo y la variedad de colores básicos el palo de rosa gris negro beige el que está a un costado es similar pero van cambiando en 63 o así de vinipiel en 88 es tipo jogger tiene bolsitas a los laterales y vean los colores negro chedrón vino y este de por acá también es tipo cargo con sus bolsitas a los lados y como les comento la mayoría viene afalpado por dentro esto que les estamos mostrando es solamente un poquito de lo nuevo que está llegando ya saben que ya se acerca la temporada más grande donde hay muchísima venta por lo mismo de la temporada de frío los invitamos que visiten la tienda recuerden que los modelos vuelan rapidísimo ya que hay muchas personas que hacen sus pedidos y se llevan cantidades grandes así que en cuanto salga el vídeo pueden visitar la tienda al día siguiente y van a encontrar modelos que están viendo aquí en el recorrido pero si van una semana después dos semanas pues obviamente ya no van a encontrar los mismos modelos van a encontrar otros que apenas están llegando todo lo que maneja la tienda es un italia desde una 32 hasta una 34 36 y algunos modelos hasta 38 también llegaron conjuntos de pan súper bonitos bien económicos vean los precios 120 92 154 son un italia 134 36 y de este lado vemos otros como el beige en 130 en cedrón en 121 son varios modelos diferentes en pants para dama pero también manejan de caballero cada tres días llegan modelos nuevos todo es de importación recuerden que ellos son importadores directos por eso manejan precios accesibles y varios comerciantes se surten aquí sus horarios son de 8 a 6 de lunes a sábado domingos de 10 a 4 y los pagos son en efectivo transferencia o tarjeta los envíos son por paquetería o en autobús y miren por acá les estoy mostrando los colores en conjuntos de fans para dama de la marca jera aquí van a encontrar todas esas marcas que son de muy buena calidad jera abc darón y otras muchas más aquí estamos viendo otros modelos de fans en terciopelo a de algodón están en 133 121 184 el precio va dependiendo de la calidad de cada uno también les recuerdo que si son foráneos y no pueden venir a la ciudad de méxico realizan envíos a toda la república por aquí encontramos vestidos diferentes modelos colores y precios en color verde manga corta 160 lila 80 y en color cedrón 119 por acá les muestro la variedad de colores en café rojo rosa verde lila y azul los modelos van cambiando vean con la abertura manga larga y manga corta por acá vemos pantalones de pants en 73 50 63 y 70 en color lila con detalles de brillos el rosa viene estampado y vean aquí están los colores ya saben que ustedes pueden elegir los colores de su agrado mayoría es a partir de cuatro prendas iguales o distintas pero también les venden desde una sola pieza si solamente se llevan un pantalón por ejemplo como este rosita les sube de 10 a 20 pesos dependiendo del modelo todos vienen afelpados por dentro aquí les muestro traen resortito en la parte de abajo a la altura del tobillo en resorte en la cintura perdón bolsitas a los costados y acá encontramos mallas en 44 39 35 46 hay estampados lisos unitalla este tipo de mallas dan hasta una talla 36 38 miren este de por acá en color verde en lila estampado o liso los pueden usar para ejercicio o para uso diario hay de cinco a seis colores distintos en cada modelo todos los modelos tienen precios muy muy accesibles los pueden vender al doble o un poquito más bien hay en todos los modelos acampanados lisos entubados tipo cargo jogger con bolsitas y la mayoría si nos damos cuenta tienen resorte en la cintura para ajustar muy bien todos son un italia 134 36 algunos modelos ya vienen con etiquetas del nombre de la tienda ahí se alcanza a ver en algunas etiquetas dice beca estos de acá son de terciopelo tienden a estirar un poco más de este lado vamos a encontrar ofertas de 70 pesos la pieza hay pantalones pijamas suéteres como este de acá es de la marca jera le queda hasta una talla 38 porque vienen bastante amplios son ligeros en la parte de adentro no vienen afelpados tienen ese precio porque son piezas únicas son diferentes tipos de tela hay desde terciopelo telas ligeritas cualquier prenda que les agrade de estos racks en 70 pesitos la pieza también tienen conjuntos de faldita y blusa también en 70 hay variedad de colores un italia máximo una 34 aquí encontramos rebajas de 100 pesos son vestidos abrigadores con gorro un italia son vestidos largos con abertura a un costado cualquier prenda que les agradezca de estas en 100 pesos hay variedad de colores ustedes pueden elegir el que más les guste de este lado encontramos 2 por 70 también son ofertas y hay varios modelos distintos desde faldas igual de la marca jera en diferentes colores un italia pero estiran bastante siempre vamos a encontrar modelos diferentes en oferta y por aquí encontramos modelos que van a llegar próximamente también para que estén pendientes solamente mandan las muestras de lo nuevo que va a estar llegando arriba encontramos chamarritas y abajo pantalones están súper padres y es lo más nuevo que va a estar llegando en las próximas semanas recuerden que pueden pedir el catálogo y pueden ir viendo todo lo que está llegando por acá e igual otros modelos que van a llegar próximamente recuerden que está entrando todo lo de la nueva temporada bueno continuamos por acá estos modelos están en 94 y 102 es el conjunto completo precios muy muy económicos vean ahí está 89 en color lila son súper calientitos abrigadores excelentes para la temporada llegaron muchos colores muy bonitos como beige rosa marino gris verde agua y de este lado vamos a ver modelos en pijamas igual muy muy bonitas es pijama polar en 87 75 ahí se ven bastante bien los costos son estampados bordados o listos o listos en 83 como el negro en 83 como el negro en 71 pesitos en color lila y para caballero en azul a tan solo 64 98 en color coral y de caballero en 75 ahí vemos de estampado de guitarras o cuadrada como el azul ahí se ven bastante bien los costos por paquete o por mayoreo a partir de cuatro piezas ya saben que una sola pieza si les venden pero sube de 10 a 20 pesos todos estos modelos que les estoy mostrando son pijama polar dama y caballero unitalla desde una 32 hasta una 34 36 y las que estiran bastante pues dan hasta una talla 38 pero esas ya ustedes las pueden checar cuando visiten la tienda de este lado vemos otros modelos en 75 son estampadas también modelos muy bonitos vean otros pantalones en 65 en color azul el rosa en 44 en 65 en color beige y más conjuntos de pijama en 55 pesitos hay varios colores en cada modelo de 5 a 6 aproximadamente estos son infantiles en 64 y 56 49 vean para niño y niña pueden ser colores lisos o estampados como este de a camina 56 pesitos para que ustedes las den en 120 está bastante bien por acá más modelos de pantalones para dama en 70 46 45 46 y así sucesivamente colores básicos gris marino negro dos tonos de gris perdón gris claro y gris oxford recuerden que diariamente están llegando modelos nuevos así que invitamos a foráneos a checar el catálogo y a las personitas que son de la ciudad de méxico visitarlos directamente aquí en tienda están llegando muchos modelitos en chalecos sudaderas capas pantalones todo de temporada y algunas prendas de la temporada pasada ya están en oferta también para que aprovechen les menciono nuevamente sus horarios de 8 a 6 lunes a sábado días domingos de 10 a 4 pagos en efectivo transferencia o tarjeta los envíos son a toda la república en pantalla aparece el número telefónico para pedir más información todo es de importación y bueno hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudas bastante nos vemos en otro vídeo